por acá. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, chicos, a ver, el día de hoy vamos a trabajar una de las técnicas... ¿Me escuchan bien si hablo? ¿Puedo decir? Sí, porque es igual. ¿Lo tengo que usar? Ok. Bueno, hoy vamos a trabajar una de las técnicas o uno de los derivados de lo que es la acupuntura, esta práctica o esta técnica tan milenaria que nos trae múltiples beneficios metabólicos, no solamente estéticos. De hecho, la mayoría de los tratamientos realmente van enfocados a trabajar padecimientos o como tal alteraciones metabólicas y no con fines estéticos. Ya de manera mucho más actual, pues por supuesto que ha tenido un gran auge esta parte de la acupuntura o de la medicina tradicional que hace alusión a la estética y tenemos justamente prácticas muy importantes y prácticas con efectos sumamente relevantes o con efectos flash como es el aumento del glúteo, como es el moldeamiento de mama, como es la disminución de talla, tenemos una infinidad de tratamientos que hacen uso justamente de los meridianos acupunturales que ya existen pero ahora con estímulos específicos para trabajar ya sea zonas musculares, para incrementar la producción de colágeno como es en este caso o para facilitar el metabolismo de los ácidos grasos o de las grasas como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues son prácticas que se han derivado y que actualmente tienen bastante auge. Justamente una de ellas pues es el lifting facial que el día de hoy pues vamos a conocer como tal las bases de la terapéutica, vamos a ver como tal cada uno de los puntos que se utilizan, con qué fin y justamente qué es lo que estamos haciendo al funcionar cada uno de esos puntos, ¿no? realmente. Entonces, pues el lifting facial es eso, es la función de zonas específicas que corresponden a puntos acupunturales pero con la finalidad de tensar o con la finalidad de relajar ciertos grupos musculares. Por eso es que funciona como tal el lifting facial, porque trabaja mediante contracciones musculares y de la mano pues es que justamente se incrementa la producción de colágeno y por consiguiente de manera gradual va mejorando el aspecto de la persona. Y ya al final, pues bueno, lo podemos complementar que realmente, bueno, a mí por ejemplo me gusta realizarlo con un masaje, ¿no? Con un masaje derivado de lo que son todos estos métodos japoneses, ¿no? Como tal propios de la medicina china, pero sí estos masajes que simulan como tal la parte del lifting, pero a nivel de ramas japonesas. Entonces es un buen complemento. Bueno, pues justamente, ¿qué es lo que vamos a lograr con este tipo de tratamiento? Pues con este tipo de punción, nosotros tenemos como objetivo en primera instancia incrementar la oxigenación cutánea. Cuando nosotros realizamos una punción, ese pequeño punto acupuntural pertenece a un sistema inteligente, pertenece a una terminación nerviosa y ahí mismo por supuesto que hay capilares, hay un vaso sanguíneo como tal. Y eso es lo que hacemos. Cuando nosotros colocamos una agujita en un punto específico, lo primero que hacemos es activar esa zona, es trabajar con mecanismos de intercambio y por supuesto incrementar la irrigación sanguínea en esa zona. Si nosotros incrementamos la irrigación sanguínea en una zona, pues por consiguiente podemos decir que incrementamos la oxigenación cutánea, puesto que en la sangre viaja, ¿qué chicos? El oxígeno, ¿no? En los eritrocitos, ahí vamos y ahí van este, viajando y demás. Entonces justamente lo primero que vamos a hacer es incrementar la oxigenación cutánea, de manera que posterior a nuestra primera aplicación o a nuestra primera sesión de lifting facial con acupuntura, los resultados más visibles son justamente a nivel de hidratación facial. Es algo muy similar a si colocáramos como tal, por ejemplo, una mascarilla o una ampolleta hidratante. La diferencia, pues es que en el caso como tal de estas técnicas de mascarillas y ampolletas y demás, pues tenemos que utilizar una que sea acorde al tipo de piel de la persona y a las necesidades de la misma. En el caso de lifting facial, no, nosotros vamos a incrementar oxigenación, va a mejorar la hidratación y por consiguiente la apariencia desde la primera sesión, pero sin importar en este caso el tipo de piel, porque en realidad lo que estamos haciendo son mecanismos de regulación. Bueno, el segundo aspecto que nosotros vamos a trabajar, pues es justamente mejorar la nutrición de la zona. Es lo mismo, estamos funcionando, estamos activando una zona específica, está incrementando la irrigación sanguínea y ahí mismo va el oxígeno, pero también van los nutrientes. Es decir, aquellas zonas en donde no está llegando el aporte nutricio como debe, por X número de bloqueos, por el estilo de vida, por malos hábitos, por X situaciones, pues es que justamente vamos a desbloquear estas vías y vamos a empezar a facilitar este proceso. Después, ¿qué vamos a lograr? Vamos a estimular la producción de colágena. Y esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues con las manipulaciones específicas de las agujas en cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver más adelante que una cosa es colocar el esquema y otra cosa es manipularlo acorde a las necesidades de las personas. Ustedes, los que ya manejen o ya conozcan como tal este tratamiento de acupuntura, pues saben perfectamente que nosotros tenemos como tal dos manipulaciones acupunturales. Una va enfocada a incrementar la función del punto y le llamamos tonificar y otra va enfocada a liberar ciertas condiciones y le llamamos sedar o le llamamos dispersar. Ahí, bueno, es meramente lenguaje. Pues justamente con el lifting facial o más bien de manera ya actual es que cuando trabajamos patologías, ya las ramas más actuales de la acupuntura te dicen, bueno, no es necesario precisamente manipular cada uno de los puntos de manera tan agresiva. Tú puedes colocar y perfectamente se genera el estímulo a nivel del sistema nervioso y se interpreta y hay por supuesto que una respuesta refleja. En el caso del lifting facial sí es importante realizar la manipulación. ¿Por qué? Pues porque justamente estamos tensando ciertas zonas y estamos relajando otras. Entonces, a diferencia de la acupuntura corporal o de los puntos acupunturales en general que tendemos a colocar al trabajar con patologías, en este caso sí es muy importante la manipulación de los mismos. Bueno, y por supuesto que a raíz de todos estos objetivos nosotros vamos a tener un resultado que en este caso pues es la disminución de las líneas de expresión justamente. Ok, entonces bueno, esta disminución por supuesto que es un proceso gradual, chicos. Eso hay que ser bien conscientes desde el inicio. La primera, el primer efecto visible que van a tener sus pacientes es el cambio de hidratación. Pero los efectos como tal de disminución de líneas de expresión e inclusive de procesos como despigmentación, que bueno, no es lo mismo que por supuesto un peeling o algo similar, pero sí disminuyen de manera importante, son de manera gradual. Es decir, cuando nosotros hablamos de un lifting facial, estamos haciendo alusión en un aproximado de 6 a 12 sesiones consecutivas. O sea, no son tratamientos cortos, no son tratamientos pues efecto flash como algunos otros. ¿Para cuánto? Una vez a la semana, igual que el resto de los días. De 6 a 12 en promedio, así es. Y por supuesto esto depende también de las condiciones de su paciente, la edad, los hábitos, la rutina que lleven, ¿no? Entonces todo eso influye. ¿Puedo usar eso? Entonces, ¿qué tenemos? Que pues como tal, la acupuntura, por supuesto que actúa de manera preventiva y también actúa de manera correctiva. Es decir, ustedes, lo ideal de toda esta gama de tratamientos acupunturales o lo ideal de toda esta gama de medicina, pues sería prevenir, ¿no? En general. No es diferente en el caso del lifting facial. Lo ideal pues sería que lo empleáramos justamente para evitar que la persona presente arruguitas como tal con el paso del tiempo o disminuirla, o disminuir la presencia de las mismas, ¿no? Entonces para eso no sirve. Pero bueno, la mayoría de los pacientes a nivel de estética no nos llegan por prevención, sino nos llegan ya meramente por corrección, ¿no? Entonces para eso es que lo vamos a enfocar. ¿Qué vamos a hacer? Pues justamente atenuar las líneas de expresión y nos dice generando efectos visibles y duraderos. Es decir, un esquema del lifting facial bien aplicado en un promedio de 6 a 12 sesiones te puede llegar a durar el efecto de manera progresiva, pero te puede llegar a durar hasta 6 meses posterior a la aplicación. Entonces es bastante prolongado, ¿no? En realidad no es algo corto, es básicamente el mismo tiempo de duración de la toxina botulínica, ¿no? Es un tiempo muy, muy similar. Ahora, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo es que se interpretan estas líneas de expresión o estas arrugas? ¿Cómo es que se generan? Pues la medicina tradicional china nos dice, sí, ok, hay una producción disminuida de elastina, hay una producción menor de colágeno, es cierto. Pero ya desde un punto de vista integral, lo vamos a asociar a un proceso de bloqueo. Y este proceso de bloqueo puede ser dado por diversas situaciones, los hábitos, las emociones, el estilo de vida, ¿no? En general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues justamente desbloquear estos trayectos o estos procesos de energía vital, nos dice, en determinados puntos del rostro. Ahora, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a desbloquear justamente estas alteraciones? No es suficiente con puntos faciales o puntos locales. Tenemos que trabajar también metabolismo de la mano, tenemos que trabajar también de manera distal, tiene que ser un tratamiento integral. De manera que cuando hablamos de lifting facial, pues ahorita ustedes se van a dar cuenta que vamos a utilizar puntos corporales, puntos muy básicos con los que vamos a poder trabajar procesos emocionales, vamos a poder trabajar la función o como tal el recorrido de los líquidos corporales, vamos a trabajar un proceso de estabilidad en general, y ya después nos vamos a ir a la parte facial. Entonces, primero vamos a colocar un tratamiento sistémico, y ya después vamos a poder enfocarnos en el lifting como tal. Entonces, siempre, siempre, siempre debe ser un tratamiento integral, comenzando por los puntos corporales y culminando por los puntos faciales, y no viceversa. Eso es muy importante y gran parte del éxito del tratamiento justamente reside en esa situación. Dudas, chicos, hasta aquí. Ahora, ya de manera integral, ¿cómo es que surgen justamente estas líneas de expresión, estas arrugas o estos bloqueos que tenemos? Pues se derivan justamente de diferentes situaciones. La primera de ellas nos dice, pues es la edad. La edad, por supuesto, que nos genera líneas de expresión, y desde el punto de vista de la medicina tradicional, conforme va progresando nuestra edad, vamos teniendo un declive de algo que se conoce como energía vital, o como chivital, o es como una especie de pila con la que nosotros nacemos, y ahí se encuentra un número increíble de bacterias, y tenemos que hacer una asepsia bastante, bastante profunda para evitar, por supuesto, que infecciones, porque nosotros estamos finalmente metiendo una aguja, es decir, que lo que tenemos en la capa superficial del apiopis lo estamos depositando en partes más profundas. Entonces es muy importante trabajar una asepsia pertinente. ¿En qué se hace la asepsia? La vamos a trabajar, la asepsia primero la vamos a limpiar con torundas alcoladas, y ya posteriormente vamos a trabajarlo con bactericidas de amplio espectro, en este caso pues con el microdazín tópico, gases estériles, guantes, siempre ustedes con su cubrebocas, y ya posteriormente la aplicación y la manipulación. Y, sí, pues espero que nos dé tiempo. Y otra cosa muy, muy importante es que, por supuesto, eso ya depende de las técnicas que ustedes tengan, pero a nivel de lifting facial, por la misma asepsia que se requiere, lo ideal es realizar las aplicaciones con la aguja, con el aplicador como tal, el tubito de plástico o con los aplicadores automáticos, no con la mano, no directamente tocando, sí, molesta menos, es mucho más higiénico, y por supuesto que es mucho más profesional, ¿no? Recuerden que esto es estética, chicos, y en la medicina estética todo tiene que ser sumamente limpio, tiene que ser sumamente específico, y tiene que ser, pues también la terapéutica tiene que ser estética, ¿no?, en el momento de aplicarla, entonces eso es sumamente importante. Ahora, ya les comentaba hace ratito que vamos a empezar a trabajar primero con un esquema corporal. Este esquema corporal, ¿en qué puntos consiste? Pues justamente en los que les coloqué aquí. Son los puntos más básicos, son los puntos más generales de acupuntura, son de los más comunes, y son justamente de los más comunes y al mismo tiempo de los más completos, porque cada uno de estos puntos tiene diferentes funciones, tanto metabólicas como, bueno, algunos también estéticos, pero en general vamos a trabajar metabolismo. Entonces, el primer punto que vamos a colocar, en este caso corresponde a un puntito que está aquí en la cabeza, que se llama Bai Hui, que tienen allá, es el primer punto. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar... Aquí en la cabeza. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Primero, lo vamos a utilizar como un punto de apertura. ¿Por qué lo utilizamos como punto de apertura? Porque es una zona en donde se reúnen varios de los meridianos acupunturales. Por eso es que nos sirve. Entonces, punto de apertura. Una, en segunda instancia lo vamos a ocupar porque es un punto de protección. Es decir, este punto nos sirve para liberar, entonces le decimos, o para liberar o eliminar el yang de la cabeza. O sea, acá entonces... Este es un punto de protección finalmente. Entonces, nos va a servir como punto de apertura, como punto de protección, y además nos sirve para activar justamente el resto de los puntos que vamos a trabajar ya al momento de aplicar el lifting facial. Entonces, es un punto muy importante. Es de los más básicos y de los puntos de apertura o de inicio también es de los más comunes. El segundo que vamos a trabajar es NEIWAN, que es un punto de equilibrio que corresponde al meridiano de pericardio. ¿Por qué lo utilizamos como punto de equilibrio? Porque es un punto que actúa o que trabaja sobre sistema nervioso parasimpático. Entonces, lo que esté elevado lo va a disminuir. Lo que está abajito lo va a elevar, va a regular. Es un punto que se utiliza, por ejemplo, para trabajar insomnio. Es un punto que también en esquemas específicos se utiliza para disminuir glucosa. Entonces, es un punto regulado. Se utiliza también muchísimo. Los siguientes que tenemos es TAI SHI, que corresponde al meridiano de riñón y SAN YIN YAO, que corresponde al meridiano de vaso. Y ambos nos sirven para trabajar líquidos corporales. ¿Neigua? 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 ¿A quién no? Sí. ¿Qué? Sí. Ok. Tenemos TAI SHI y tenemos AN YIN YAO para manejo de los líquidos corporales. Es decir, ok, ustedes ya están colocando un punto de apertura, ya están colocando un punto que equilibre de manera general su metabolismo. Pero ahora vamos a empezar a trabajar justamente con los mecanismos de hidratación. Vamos a jugar por ahí un poquito con el manejo de los líquidos corporales. Y para eso nos sirve, por supuesto que, punto de riñón y el punto de los tres canales YIN, donde se reúnen, ¿no? Que trabaja muchos líquidos, toda esta parte de YIN que nosotros conocemos. Entonces, bueno, es importante colocarlos. Y finalmente vamos a romper el estancamiento de manera general. Ya sea que nuestro paciente llegue por un proceso emocional importante o simplemente por el estrés del día, pues justamente este punto, le llamamos romper el estancamiento, es decir, es un punto que nos ayuda no únicamente a una depuración como tal fisiológica, sino es un punto que nos ayuda en una depuración emocional, en un metabolismo emocional como tal. Entonces es sumamente importante. Y se llama Taichung y corresponde al maridiano de Yiga. Entonces, bueno, pues justamente este es el esquema que vamos a trabajar siempre de inicio. Observen, chicos, realmente no son muchos puntos, son cinco puntos, los más básicos, los más generales. También nos podemos auxiliar de el famoso Susan Lee de Estómago 36. También puede ser perfectamente nuestro sustituto a Neyuan. Entonces también vamos a utilizar puntos generales, pocos puntos, pero que nos generen alteraciones o cambios como tal en el metabolismo de manera general. Y pues justamente aquí vamos a observar dónde se encuentran estos puntos. El primero que ya veníamos trabajando, que es Bai Hui, lo tenemos ubicado justamente en lo que es línea media anterior en su cruce con la línea que une una orejita y la otra. Aquí la tenemos en el vértex de la cabeza, en lo más alto. Ahí tenemos nuestro punto como tal. El segundo punto que venía en el esquema y que vamos a trabajar, pues es justamente en Neyuan y aquí lo tenemos localizado. Ahí está, son tres deditos, pongan este, son tres deditos por detrás de su pliegue de la muñeca, entre los tendones, ahí en medio. Si ustedes se presionan con fuerza hasta les da un calambrito, porque ese es un nervio mediano, entonces ahí llega. Ese es el punto. Y ahí, no es del meridiano de pulmones, es de pericardio. El siguiente que tenemos, que corresponde, veíamos que es para líquidos corporales, pues justamente corresponde a Tai Chi y a riñón 3, es el que pueden observar allá. Está justamente entre su maliolo interno y su tendón del calcáneo a la mitad de la distancia. Ahí se encuentra localizado. Y después tenemos justamente San Yin Yao, que es vaso 6 y está bueno. Cuatro deditos por encima de su maliolo interno del tobillo, ahí anda. San Yin Yao, ahí está localizado. Y el último que tenemos, pues es justamente Tai Chiang, que corresponde al meridiano de hígado, yo les decía hígado 3, y está entre el primer y segundo dedito, entre el primer y segundo ortejo, de manera distal. Tenemos una especie de V, donde comienza esa V. Es un punto de depuración, un punto de desbloqueo, un punto que nos sirve para romper estancamientos, que utilizamos en hipertensión, que utilizamos en procesos de depresión, o sea, es un punto sumamente común por todas las propiedades que tiene. Entonces, es de los más importantes. Ok. Dudas hasta aquí, chicos. Ahora, una vez que ya colocamos como tal nuestro esquema acupuntural corporal, ahora sí vamos a empezar a trabajar de manera específica. ¿Cómo vamos a trabajar de manera específica? Pues justamente con la punción de los siguientes puntos. Tenemos del meridiano de intestino grueso, tenemos el punto 19 y el punto 20. Del meridiano de vejiga, tenemos el punto número 2. De triple calentador, tenemos el punto 23. De vesícula biliar, tenemos el punto 1 y tenemos el punto 14. De vasoconcepción, tenemos el punto 23, tenemos el punto 24. Todos, por supuesto, acá yo lo tengo aquí. Todos localizados en el rostro, ¿no? Por supuesto. Gracias. Espérenme, 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 es que ahorita me voy a regresar. Espérenme. Ok, tenemos de vaso gobernador el número 26 y después tenemos los puntos extracanal. También todos completamente faciales. Tenemos yintan, tenemos taiyang, tenemos yuyau y tenemos yu hu. Todos estos puntos son faciales. Y ahora sí, ya me voy a regresar, ¿eh? Que primero, según yo creo que se les había puesto puntos y luego ya. Ahora, chicos, para que los puedan ubicar y los que, bueno, los que saben y los que no saben acupuntura, les voy a pedir, los vamos a ir ubicando, entonces les voy a pedir que ahorita se formen por parejas, por favor. Para que uno se los pueda localizar al otro. Entonces, a ver, colóquense por parejas, chicos, por favor. Y en el punto que vamos a ir viendo, ahí se van a colocar con su bolígrafo un puntito y al ratito les paso torunda para que se lo puedan quitar. Por favor, para que les sea más fácil por así, ¿no? ¿Listo? Bueno. Bueno. El primer punto que vamos a trabajar corresponde a intestino grueso número 19. ¿Dónde lo tenemos? Nos dice, está localizado justamente por debajo del extremo del agujero de la nariz. Ahí está, localizado. Es decir, tenemos la fosa de la nariz, son bilaterales, son bilaterales, no hay problema. Están en ambos lados. Es decir, tenemos la nariz, tenemos las fosas de la nariz, donde termina su fosa de la nariz, ahí se encuentra el punto. Entre la nariz y su labio. O sea, lo tenemos aquí. Ese es intestino grueso 19. Pónganse un puntito, chicos. Si no levanta del otro lado. Un puntito. ¿Sí? ¿Sí? Y después tenemos intestino grueso 20. Ajá, intestino grueso 20. Nos dice, a la altura de la base de la nariz, en el surco nasogeniano, punto 5 zoom, fuera del ala de la nariz. Está a un ladito del ala de la nariz. A un ladito. Ahí conoce el punto. Son bilaterales. Están en ambos lados. Un puntito, chicos. ¿Qué nos dice? Ahí atrás alcanzan. A ver. Ay, ya casi. Se me ofrecen. ¿A qué? Sí, esto. Luego, luego, un ladito. Tenemos nariz. Exactamente un ladito. Exacto. ¿Vale? Ok. Ahora, el siguiente que tenemos es pejiga 2. ¿Dónde está localizado? ¿Dónde está localizado? Pues lo tenemos. Nos dice, localizado en la depresión del extremo interno de la ceja, en la incisura frontal, donde nace su ceja. Ahí donde nace su ceja, ahí está localizado vejiga 2. Que además es un punto que utilizamos muchísimo para la parálisis débil. Ahí está. Vejiga 2. Vejiga 2. ¿Está bien? Ok. El siguiente que tenemos es 23, número 23 como tal, de triple calentador. ¿Dónde está localizado? Nos dicen, la depresión del extremo lateral de la ceja, junto a la delimitación ósea de la órbita, donde termina su ceja, chicos. Ahí donde termina, está localizado. Vejiga 2 es donde nace y el siguiente punto es donde termina. Y si ustedes palpan, inclusive sienten la órbita de su ojo, sienten el hueltito. Ahora tenemos vesícula biliar 1, que también es un punto muy importante para las patitas de gallo, que nos llegan a formar. Y está localizado en la depresión, fuera de la comisura externa del ojo. Entonces tenemos, tiene su ojo, su comisura externa, y justamente, básicamente continúa al punto, si sigue el punto que veíamos hace ratito, está localizado justamente aquí. Comisura externa del ojo y a un ladito. Muy importante. Tenemos vesícula biliar 14 y nos dice, localizado en la frente, un zoom por encima de la ceja, en la línea del centro de la pupila, mirando al frente. Pongan a su compañero, su compañero que los vea de frente. Y exactamente como está de frente, vamos a imaginar una línea que le llamamos línea media pupilar o línea pupilar. Un dedito, pongan su dedo pulgar por encima de la ceja, con su paciente viéndolos de frente. Al nivel de la pupila, uno por encima de la ceja. Ahí está el punto. Básicamente es a la mitad de su ojo y un dedo pulgar por encima de la ceja. Empezaron, ese me doyía. ¿Pusica? Ok. Ahora, el siguiente que tenemos es, corresponde a resma y 23, y bueno, ese igual, ese sí está fácil de localizar. Nos dice, justo por encima de la nuez de Adán, en el borde superior del hueso yoide. Ubiquen la nuez de Adán, ahí a los hombres va a ser más fácil, que se les ubique. Y por encima, ahí está el puntito. ¿Y cómo va la hoja? Ah, así, hacia abajo. Todas van hacia abajo. No, no todas van hacia abajo, pero ahorita vemos la dirección, ahorita vemos, pero ese va hacia abajo. Así es, así es, porque es una zona delicada, van hacia abajo. Y tenemos además, redmai 24, y nos dice, en el centro del surco mentolabial. ¿Ok? ¿Sí? ¿Esa sin problema? Exacto. Sí, esa sin problema. Ajá. Aquí exactamente. ¿Esa sin la roja? Exacto. Entre su labio y su mentón a la mitad de la distancia. Y en línea media. Ahí está el punto. ¿Sí? 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 El punto medio del surco nasogeniano. Tenemos el surco nasogeniano, vamos a imaginar que está dividido en tres secciones y nos dice entre el superior y el medio. Ajá, ahí está justamente, un mai 26, muy importante también. Y ahora tenemos los puntos extracanal. Como puntos extracanal, el primero que tenemos es yin tang, que está exactamente a la mitad del entresexto. Así es, yin tang. Que además es un punto de relajación, ¿no? Es muy noble, muy, muy noble el punto. Exactamente a la mitad, ahí se encuentra. Ajá, yin tang. Y el siguiente que tenemos es tai yang. Ahí tenemos tai yang. Y tai yang está en la depresión entre la línea de implantación de su cabello, de la parte lateral, y la comisura externa del ojo a la mitad de la distancia. Hay una depresión. Cuando les duele la cabeza, ustedes hasta se soban ahí. ¿Es en la piel? En la piel. Ese sí, ese es tai yang. ¿Es en la piel? 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 Yu yao, yu yao está localizado exactamente en la ceja a nivel de la línea media pupila. Entonces, otra vez, que su compañero los vea de frente y exactamente en la ceja, sobre la ceja. ¿Arriba de la ceja? Arriba de la ceja. Directamente sobre la ceja. Hace ratito era un dedo por encima de la ceja. Ahorita es sobre la ceja. Directamente sobre la ceja. Y después tenemos extracanal número 7, Chujú, que corresponde directamente a la comisura externa del ojo a nivel de lo que es la línea infraorbitaria. Ahí lo tenemos localizadito. ¿Cómo se llama, perdón? Chujú. ¿Y en español? ¿Y en español? Estos no me dicen la traducción en español, ¿eh? De los extracanal. Ahora, otro de los puntos que podemos utilizar, por supuesto que corresponden al meridiano de estómago. Podemos utilizar desde el número 1 hasta el número 7. Vean el recorrido. Todos estos puntos del meridiano de estómago no sirven para trabajar estética, no sirven para trabajar líneas de tensión, se llaman, o líneas tensoras. ¿Líneas tensoras? Sí. O canales de estómago. Meridiano de estómago, sí. ¿Líneas tensoras? Sí, lo que vamos a hacer en general son líneas tensoras. Entonces, las anteriores líneas, las anteriores puntuales son puntuales. Sí, vaya, es que la línea tensora más bien tú la generas al momento de realizar tu aplicación acupuntural. Es decir, la línea tensora es la unión de un punto acupuntural con otro en una dirección específica. ¿Podrías poner la diapositiva donde están las direcciones de la zona? No. Por favor. ¿Y tres? ¿Es nada? Muchas gracias. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Chico? Un poquito. ¿Algo? ¿Lista? Ya. Gracias. Ok. Bueno. Hasta ahí, chicos. Todos vamos bien, todos vamos al parejo. Ya ubicaron los puntos. Sí, eso. Ok. Bueno, ahora. Para que disminuya una línea de expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues justamente yo les decía, hay zonas que vamos a sedar y hay zonas que vamos a tonificar. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? Yo te puedo decir, sí, te estoy tonificando este punto. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? Pues justamente estamos incrementando la contracción o estamos facilitando las fases contractiles de los músculos que están demasiado relajados por algún mecanismo de gravedad, por edad, por el resto de factores que ya vimos. Entonces, para generar un efecto lifting, lo primero que debemos hacer es estimular las fases contractiles de los músculos faciales, no de todos, por supuesto. Ajá. Y en segunda instancia vamos a relajar estos músculos que están tensando de más porque los otros músculos están débiles. Ajá. Ahí. No sé si me estoy dando a entender, chico. Ajá. Ok. Tenemos una ruguita y hay un músculo que se debilitó y hay otro músculo que se está contrayendo o a lo mejor se está contrayendo lo normal, pero como el otro se debilitó se está marcando la línea. O un músculo se debilitó porque el otro está contrayendo mucho porque ustedes andan muy entresados y demás. Ajá. Entonces también se puede generar la línea de expresión. ¿Qué vamos a hacer? Pues regular esto. Vamos a jugar justamente, ¿tenemos algún rehabilitador aquí? ¿No? Ay. Hoy no le ando atinando. Ay, qué buena. Vamos a jugar con agonistas y antagonistas. Oye, por ejemplo, el entrecejo, por ejemplo, es contrayendo. Ajá, así es. Es una contrayendo constante, ¿no? Es una contrayendo constante, ¿no? Exactamente. Y vamos a relajar, vamos a relajar, vamos a trabajar frontal, vamos a trabajar elevador común de labios, de labios superior, ¿no? Ahorita vamos a ver ya los esquemas específicos. Claro, escucho. Sí, así es. Pero justamente por eso funciona, chicos, por eso les decía al inicio, sí. O sea, sí es una regulación a nivel de metabolismo, sí estamos desbloqueando de manera tradicional meridianos acupunturales, sí. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos facilitando contracción y relajación de grupos musculares, por eso disminuyen las líneas tensoras. Y ya como plus estamos incrementando la producción de colágeno. Ajá. Entonces, ¿sí se entiende por qué funciona el hipo infacial? Sí. Ahora sí. Ya nada más vamos a ver específicamente por zona qué es lo que vamos a hacer. Ahí donde les pongo T es tonificar, es decir, el músculo que vamos a tensar. Y cuando les pongo S es sedar el músculo que vamos a relajar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa tensión y cómo vamos a hacer esa relajación? Pues después ya nada más les puse el punto. Punto para sedar, extracanal 3 y vesícula biliar 14. Y punto para tonificar o el que nos va a facilitar la contracción, extracanal 2 y triple calentador 23. Ajá. Y de esa manera vamos a ir trabajando. Entonces, ya viene así muy, muy, muy resumido. Y aquí están perfectamente ubicados. Ajá. Ahí están. A ver, entonces, para sedar sería el extracanal. Ajá. Y vesícula biliar 14. Y vesícula biliar 14. Ajá. Exactamente. Y para tonificar. Exactamente. Y para tonificar tenemos extracanal 2 y triple calentador 23. ¿Esto es solamente para arrugas frontales? Solamente para arrugas frontales. Así nos vamos a ir parte por parte del rostro. Si no son muchos. ¿Para tonificar, Juan? A ver, chicos, ¿dónde se me están atorando? Es que no canso ver el rostro. Es que no canso ver el rostro. Es que no canso ver el rostro. Es que es que no canso ver el rostro. Ah. HM3. Ajá. A ver, puntos que vamos a sedar. Puntos que... A ver, para arrugas frontales. Así de canso. Arrugas frontales. A ver. Puntos sedantes, extracanal 3 y vesícula biliar 14. Ajá. Puntos tonificantes, extracanal 2 y triple calentador 23. Ajá. Así. Y ya... Ahora, ¿dónde están estos puntos? ¿O cómo va a quedar nuestro esquema? Pues aquí por eso les traje la imagen. Punto por punto. Tenemos entonces... 1, 2, 4, 6, 8, 9. O sea que nuestras agujitas pues quedarían aquí. Los rojos son los que se cedan. ¿Qué dirección? ¿Qué dirección, chicos? Siempre, siempre, siempre a este nivel vamos a trabajar direcciones... Hacia abajo. No. No, 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 porque de a tu venta, ¿cómo nos vamos? No. Hacia abajo. Pegadita. Y ya nada más lo que vamos a hacer es... Ya tenemos la agujita colocada de esta manera. Hacia abajo. Ahora, los puntos que debemos tonificar pues los vamos a manipular rápido, rápido, rápido. Los puntos que debemos sedar no los tocamos. Ahí se quedan. Esa 15%. 5, 5 minutos. Ajá, ¿cómo harían? 5 minutos. Ajá, exactamente. ¿Ok? La dirección es como es. Hacia abajo. Ya ahorita que regresen del receso ya me van a dar el material y vamos a hacer un ejemplo. ¿Perdón, los rojos son para sedar? ¿Los rojos para...? ¿Los rojos cuáles son, chicos? Sonificadas. 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 No. Para sedar son los rojos. ¿Los rojos? No, no, no. ¿Los rojos? Son rojos para sedar y el seco para significado. ¿Los rojos para sedar? Sí. ¿Dónde están los puntos, chicos? No se me revuelvan, no se me revuelvan. Lo indican si se calentó el receso. Ajá. Y el receso de la receso. ¿Cuál es la receso? ¿Cuál es la receso? ¿Cuál es la receso? Así es. Ok, chicos. A ver, hasta aquí. ¿Y cómo vamos? Muy bien. Bien, acá, bien. A ver, allá. Para que... Muy contento. Con hambre. ¿Cómo vamos allá, chicos? Dudas hasta aquí. Si se está entendiendo la base de la terapéutica, cómo vamos trabajando. Sí, ahí va. Es que a lo mejor hay algunos que no están tan familiarizados con acupuntura o que no utilizan acupuntura propiamente y por eso, pues un poquito aquí en la práctica, por si ya les queda un poquito más claro. Que sí, aquí no hay de otra. Son puntos y puntos. Ok, bueno. Creo que nos da tiempo de ver el segundo esquema. Ahora, vamos a trabajar ahora sí las arrugas del entrecejo. Ajá. Por eso les decía que vamos zona por zona porque si no son muchísimos puntos. Vaya, son los mismos pero aplicados de diferente manera, en diferente combinación. Ahora, si lo que queremos trabajar son las arrugas del entrecejo, vamos a contraer el músculo frontal y vamos a relajar piramidal. Entonces, para tonificar, vamos a utilizar extracanal 3 y vamos a utilizar vesícula biliar 14. Y para dispersar o para sedar o para relajar, vamos a utilizar extracanal 1. Ajá. Y así en el corazón. Ajá. Entonces, aquí colocamos y sin problema dejamos. No, manipulamos. Aquí colocamos y manipulamos, manipulamos, tonificamos y tensamos. Sí, todos los que son sedantes no los vamos a tocar. Todos los que son tonificantes los vamos a manipular muy rápido porque queremos tensar, queremos jalar. ¿Cuánto tiempo se dejan las arrugas? 20 minutos. ¿Cuánto tiempo las estimulamos? Que si no se lo puse ahí, se me pasó. Las vamos a estimular aproximadamente 2 minutos, de 1 a 2 minutos por punto. No requieren más. No requieren más. Ajá. A veces hasta con 30 segundos es suficiente cuando son pieles jóvenes o de mediana edad. Ajá. ¿Puede ser de 1 a 2 minutitos? A veces hasta con 30 segundos es suficiente cuando son muy reactivos. A ver si, ¿ya va quedando un poquito más claro? Sí. ¿Sí? La siguiente que tenemos pues es justamente la función para lo que conocemos como la patita de gallo, todas estas líneas de la comisura externa del ojo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tonificar el músculo frontal y vamos a relajar el orbicular de los ojos y el sigomático. Ajá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues justamente relajando ahora sí estómago 2, vejiga 2, estómago 4, vesícula biliar 1 y tonificando extracanal 3 y triple calentador 23. Sí, vamos a cerrar. No, eres un bicho. No, 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 no. Ay, perdón. Pese a mi cuerpo, lo pongo acá. Pese a mi cuerpo, lo pongo acá. Pese a mi cuerpo, lo pongo acá. A ver chicos, para que les quede más claro, vamos a hacer la aplicación de un esquema, ahorita con poquitos puntos, nada más para que vean cuáles se serán, cuáles se planifican ¿Y cómo se hace la punción? Ya les platicaba hace ratito que como tal la punción va completamente oblicua, va más o menos acá me decían como a 10 grados, a 20, ahorita la vamos a ver, siempre, siempre, siempre va en estas direcciones, ajá. Sobre todo en zonas como la zona frontal, todavía en lo que es la zona de las mejillas y en lo que es la zona de la papada nos permite funcionar de manera un poquito más profunda o de manera perpendicular, pero sobre todo en la zona que va enfocada a lo que es la frente y los articulares de los ojos vamos completamente hacia abajo. Ajá, ahora, ahí decimos, vamos a tonificar el músculo frontal, ajá, aquí está, tonificar el músculo frontal y vamos a relajar únicamente con yin tan, ajá, entonces vamos a trabajar 2, 4, 5 puntos, ajá. Primero vamos a tonificar y después vamos a relajar, por eso vienen ya en este orden, ajá, ya nada más es cuestión de que se siga. Oye, disculpa, el tamaño de la aguja es que usted quiere, ¿qué es de yo? ¿Qué tamaño de la aguja es? La aguja estamos utilizándola de punto 22 por 13 milímetros. Ajá. Manejamos aplicador siempre, vamos a tocar al paciente pero con la mano del guante, no con nuestra mano directamente. Ajá. Y entonces decimos, primero vamos a tonificar, y ahí tenemos extracanal 3 y tenemos vesícula biliar 14. Mirando hacia el frente, hacemos línea media pupilar hacia el frente y... No se preocupen, no me vesícula, solo observa hacia el frente. No, hacia acá. Hacia el cuadro. Entonces, esta es la línea media pupilar, ajá. El primer punto va exactamente, yo les decía, sobre, las escalamos un poquito, sentamos, inhala, exhala. Y el segundo, está este nivel, entonces otra vez. Tensamos. Tensamos. Ajá. Inhala. Pues, exhala. Esto es lo que vamos a hacer. Ah. ¿Se hace como un rollito de piel? No. O a veces... Es que no, a veces no se ve cuando dices tensar. Ahorita que pase. Sí, y ahorita van pasando, se acercan, chicos, es que no... Tengo manera de... Ok. Ahora, ya los tenemos colocados. Ajá. Ahora, ¿cómo los vamos a manipular? Si lo que queremos es tonificarlos, pues entonces primero vamos a tonificar estos puntos. Los colocamos, están muy, muy superficiales y empezamos a girar rápido, rápido, rápido. A eso le llamamos tonificar. Ajá. No nada más dejarlos, ajá, sino girarlos rápido, rápido, rápido. Y ahí lo tenemos. Haciendo la derecha. Entonces ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sentamos, sentamos. Ajá. Y vamos jalando. Ni decir que se ven los... Como si... Como si se le hiciera un nudo. Ajá. Entonces dice rápido, 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 rápido. Sentamos, sentamos. Primer punto. Y vamos con el segundo. Ajá. Ahí ya está colocado. Y rápido, sentamos. A eso le llamamos tonificar. Ajá. Y ahí está. Y después ya nada más vamos a relajar. Es decir, en este punto no vamos a trabajar como tal. Y disculpa, tensas la piel y trabajas en el punto. Aquí. Para, para disfresar. Para tonificar, perdón. Ajá. Y en la dispersión también abres la piel y trabajas. Sí. ¿Pueden poner la cámara? ¿Pueden poner la cámara? Eh, sí, si quieren ya colocan la cámara. Una, nada. Ale. Hola. ¿Ale? Cámara. ¿Pueden poner la cámara? Si quieres, pásalo, dale. Espera, que te pongan la cámara. Mientras le hago el otro lado. Ay, pero... Es que está silencioso. No se puede ver que vean aquí específicamente... Aquí. Ah. Ahí está. Ahí está mejor. Es que esta no tiene su... Ok. Bueno, pero ahí ya pueden observar un poquito más. Ok, entonces chicos. Primero vamos con los puntos que nos sirven para... Lo que estamos haciendo es esto. Exacto. Entonces, observando el frente, colocamos, inhala, exhala, ahí está, penetramos un poquito, y listo. ¿Cómo cuánto tenías la aguja? Yo creo que alrededor de... Punto cinco. ¿Y el ángulo? Milímetros. Completamente... Oblicu. Ahorita les vuelvo a poner. Las agujas van a costar. Por favor. Por favor, váyanme. No, está... ¿Por favor? Sí, por favor. Ok. Y la cara transparente. Es en cuernos. Ok. Vamos con el segundo punto. Tensamos... Tensamos un poquito, levantamos y, vean, pegamos nuestra agujita. Ajá. Ya que la pegamos, inhala, exhala, funcionamos. Y quedan, vean, quedan paraditas. Ajá. No van a no ver, exacto, quedan así, paraditas. Ajá. Ahora. Ya que están así, las vamos a manipular. Cuando le llamamos tonificar, lo que queremos es que esto suba. Entonces, vamos a hacer tensión de esta manera. Es este movimiento, hoy. No me vean. Es esto. Así. No, no le atindo para que la vean. Y entonces, movemos rápido, 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 rápido. Ajá. De hecho, bueno, aquí no lo, no, ustedes no alcanzan a observar, pero... Se ve inmediatamente las fibras como se tensan, eso es normal. Y si ustedes estuvieran manipulando la aguja, se siente como si se empezara a enredar en un hilo. Cuando manipulas, ¿es de un lado para el otro o por todo? No, a la derecha. Solo a la derecha. Solo a la derecha. Y es rápido, rápido, rápido. No regresa. Exacto. Solo a la derecha, ¿sale? Y vamos con el siguiente. Aquí lo tenemos. Y vamos a manipular. Ahí está. Ajá. Manipulamos. Y ya con el último punto, ahí ya estaríamos generando tensión. Entonces, ya... Ay, no se ve la diapositiva. Nuestro primer paso, tonificar. Ajá. Y ahora vamos con el segundo paso, sedar. Ajá. Y ahí lo vamos a hacer ya nada más con yintang. Entonces, colocamos. Inhala. Exhala. Y cierra los ojitos. Penetramos. Es así todo, ¿no? Sí. Lo más que pueda entrar, sin problema. Ajá. Y esa no la toca... No, no se siente toque. Tú puedes meterla completa. No, no, no te da repitencia. Ajá. Y esa, como la tenemos que sedar, como vamos a relajar esa zona, Entonces, esa no la tocamos, no la estimulamos. Solamente la ponemos y ya quedó. Ajá. Y este sería uno de nuestros esquemas solamente para trabajar. Frente. La cabeza. Así es. Ajá. Solamente. Sí. A ver, si quieres, si es un poquito hacia allá, a ver si se acercas, a ver si vamos. Creo que sale lo que se sigue. Porque si se agacha, como que se hace, es un poco. Ajá. Su mejor pose. Ajá. Si las agujas están en la frente, en la boca que se... Ajá. 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 Mínimo 6 Cada semana Puede ser inclusive cada tercer día Pero si no cada semana No, 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 no Coloca tu esquema corporal Y ya de inmediato te pasas al facial Y ya te esperas de 20 a media hora Y lo voy a recibir Exacto Exacto Sí, sí, sí Exacto Y facial Ahora, cuando tengo un facial trabajando Por ejemplo, en este caso Que es el de estejo Y quiero trabajar también ¿Cuánto te caen los muestros? ¿Un tiempo? Todos juntos Todos juntos Por eso en la primera imagen Observaban que estaba La personita tapizada de aguja Porque normalmente Si se trabaja Son varias zonas Entonces vas colocando O sea, ustedes pueden trabajar frente Pueden trabajar nasogenianos Pueden trabajar líneas periféricas a la nariz Al mismo tiempo Sin ningún problema Y dejan Así es Y dejan al mismo tiempo Ahí no hay ningún problema Ahí El detalle está En que ustedes sepan El orden Así es Y lo que quiero Por eso ahí les puse Primero voy a tensar Entonces primero tenso Y después relajo En el siguiente En la siguiente arruga Aunque sea el mismo punto Pero a lo mejor ahora Primero voy a sedar Y luego voy a tensar Porque Vaya El orden de los puntos Depende del músculo Que están trabajando Por eso es que No se puede colocar Un mismo esquema Para todo O no se pueden trabajar Solo los puntos Lo sencillo sería Que yo les dijera Bueno pues les voy a trabajar Este Estos son los puntos Y ustedes comiencen a aplicarlos De arriba hacia abajo Como sea Eso sería lo sencillo Y ustedes podrían aplicar Todos los puntos Y Van a tener oxigenación Van a tener hidratación Sí Pero el lifting No va O sea No va a llegar jamás Porque El éxito del lifting Es el orden de la aguja Para jalar Entonces no es lo mismo Colocar primero tensión Y luego relajación A que hubiéramos colocado Lo hubiéramos hecho A la inversa Es diferente El efecto es diferente Pero pues depende Del músculo Que estamos trabajando Ahí está la complicación ¿Me imaginas? Pásate ¿No? A ver Déjenme quitar Ok chicos ¿Te ha quedado un poquito Más claro? Sí ¿Seguro? Sí Tengo una pregunta En el foro ¿En la misma sesión Puedes aplicarme su terapia? No Es muy agresivo Cuando hablamos De tratamientos conjuntos En este caso sería Si lo que quieres hacer Es que penetre Por ejemplo Una ampolleta Mejor haces uso De un dermoroller Un dermapen O un martillo De flor de ciruelo Y ya después La ampolleta Pero no No tiene razón De ser Que sea acupuntura Y luego Otra vez Función Con la Con la Mesoterapia Es mucho Gracias Eléctrica El detalle Con el Si hay Por supuesto Que esté Lifting con Electroestimulación El detalle Es que Bueno Como tal En el seminario No se los doy Porque Una Tienen que saber Manejar Las corrientes Que tiene el aparato Dos Hay que saber Modular la frecuencia Porque muchos De los puntos Acupunturales Están en vientres Musculares Si ustedes Queman un vientre Muscular O se exceden En la cantidad De electroconducción Que están generando Pueden dejar A su paciente Ya sin contracción Definitiva Ajá Entonces Es Por eso ahí Si requieren Como tal Un curso Específico De De Electroestimulación Si porque Los riesgos Son mayores Hay que saber Modularlos Decías que era Muy agresivo Combinar La mesoterapia Con el Lipstick En un mismo día Ajá En diferentes Sesiones Ah sí En diferentes Por supuesto Con hacerles Una lesión Semanal Del Lipstick Y una De Melo Sí Sí Ahí sí Ningún problema Ahora La sugerencia Pues es que Hagan como tal La Si van a meter Mesoterapia Pues es que Mejor hagan La penetración De En lugar de que Sea mesoterapia Bueno Puede ser Mesoterapia Ampollete de Mesoterapia O ampollete de Facial Pero para que No sea tanta Función Que mejor hagan La penetración Con electroporación O con una Galvánica O acompañada De algún Ultrasonido O algún Aparato que Evite la Función Pero te Permita Penetrar Hasta donde Debe ¿No? Mejor Que bueno Esa es la Diferencia Ahí ya No es No es cierto No es cierto La cosa es que La cosa es que Nos dé tiempo A verla De aquí a las nueve Las patas de gallo Es de los puestos Esas son de las más molestas Las de Las de Tres líneas Unas Tres Opeñanos Y A largar De Están Las más Están En vano Hacia En vano En vano Así Uno Es de Un gatito Hay uno Así O Hacia Arriba Hacia En el de La de La de La de La de Así Como Aca Aquí ¿Dudas Chicos? No ¿Por qué No se Estudan Los Hay Ay Ok Gracias Oye Otra pregunta, bueno en este caso no, ¿dónde está la sangre y se informa con el el... Ay, pues eso no debe pasar, en realidad eso es por eso es porque te llevaste una bella, o sea, no hay más la ponchaste ya me dejé este trabajo y este la ponchaste y se se hizo el respectivo no, ya hay veces que se forman como unas bolitas ¿no? es cuando la ponchaste o sea, es primero la bolita y luego el moretón este, sí, aplicar hielo para contraer y un poquito de presión para que se reabsorba pero sí, sí, porque pochaste la bella pero no, no debe ocurrir siempre se evitan los los vasos nunca se puncionan sobre ¿no? en pasear sí, así hasta un edito o evita sí, sí, sí pero sí, hielo cinco minutitos y después que el paciente se esté aplicando en capita y un poco de presión para reabsorber pero sí frío sobre todo ok, dudas chicos ¿no? ¿cómo se pone? nasogenianos espérenme, espérenme ahí vamos, ahí vamos ok, pate de gallo ya, ¿verdad? ok, bueno vamos con las arruguitas nasales o a las que también conocemos como antipáticas porque acá me decían es la cara de fuchi ¿no? ¿me regalas? ah, sí ok, son ok, son esas son este son estas arruguitas esas que pueden observar aquí ¿no? cuando ustedes arrugan la nariz y se forman esas líneas a esas nos referimos ajá a esas le llamamos líneas antipáticas ahora ¿qué vamos a trabajar? pues tenemos que trabajar el orbicular de los ojos el elevador del labio superior que el músculo va de aquí del lagrimal de la comisura interna del ojo a la parte superior del labio como tal aquí va el músculo ¿y qué puntos vamos a trabajar? pues tenemos puntos sedantes vamos a trabajar intestino grueso 20 estómago 2 y puntos tonificantes vamos a trabajar estómago 4 intestino grueso 19 vaso gobernador 26 ajá entonces sedamos y tonificamos aquí ¿cómo va la dirección de la aguja? pues aquí vamos a trabajar a este nivel sí podemos trabajarla o ahorita como vimos oblicuas entrando aproximadamente .5 milímetros o en esta zona sí llegamos a trabajarla inclusive perpendicular sin problema penetrando los mismos .5 milímetros es muy poquito además ya vieron la aguja es sumamente pequeña es muy pequeñita ajá entra aproximadamente un tercio ajá ahí lo tenemos y aquí podemos funcionar por ejemplo en este caso como lo que vamos a trabajar son estas arruguitas podemos trabajar directamente perpendiculares o podemos trabajar hacia abajo aquí sí podemos trabajar hacia abajo porque lo que queremos es tirar esta zona ajá diferente a si estuviéramos trabajando una sogeniana esa es otra manipulación pero aquí sí podemos trabajarla de esta manera ajá sin problema ahora ahora sí vamos a trabajar arruguitas peribucales todas estas líneas que se llegan a formar a ese nivel trabajamos bucinador elevador de labio que va aquí ya les comentaba y vamos a relajar el orbicular de los labios ¿cómo lo vamos a hacer? puntos para sedar vaso gobernador 26 intestino grueso 19 puntos para tonificar estómago 4 estómago 3 e intestino grueso 20 ajá y otra vez aquí podemos colocar les comentaba a sus compañeros de dos maneras trabajamos directamente perpendicular en esta zona que es donde tenemos pues una cantidad más importante de masa muscular y a este nivel nosotros vamos a trabajar las agujas de esta manera ajá aquí una dos y aquí podemos trabajarlas yo a mí me gusta más viene la práctica hacia abajo pero así por experiencia es que les va un poquito mejor hacia arriba y en diagonal entonces aquí podemos trabajar una dos y aquí trabajamos tres y cuatro y lo que estamos haciendo es estirar exacto estamos estirando esta zona estamos básicamente haciendo esto para que disminuyan estamos tentando hacia arriba ajá exactamente estas perpendiculares una dos ajá esta también puede ser perpendicular una dos a veces los pacientes no toleran este punto es muy molesto lo pueden evitar sí y aquí trabajamos uno dos uno dos ajá exactamente y ahí va los rojos están ahí ¿sabes qué? ajá diagonal es como el el bigote de gatito así ajá perpendicular ajá así no así ajá perfecto ok ok vamos con las arrugas mentonian otra zona que también podemos trabajar ahora aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar como tal el orbicular de los labios lo vamos a tonificar y vamos a sedar lo que es el depresor inferior del labio por eso es que ocupamos este punto que está por encima de yo y de su a ese nivel para como tal poder relajar el depresor del labio que el depresor del labio es un músculo que está es como un triangulito como si fueran unos colmillitos de vampiro aquí un triangulito ajá queda queda este nivel son dos triangulitos que tenemos ese es el depresor del labio justamente lo baja entonces lo que tenemos que hacer pues es justamente sedarlo relajarlo para que no baje tanto y no se les marque tanto esta línea ajá lo tenemos que relajar ¿cómo? ¿qué punto son? ahí es este vaso concepción veinticuatro ¿cuál, cuál, cuál? los tonificantes ¿estos? no, el rojo ah, ok los tonificantes aquí los tenemos miren es estómago cuatro y vaso concepción veintitrés y cuatro estómagos y van bilaterales ¿eh? aquí no se me vaya a confundir van bilaterales ¿sí? ok dudas chicos ¿no? ¿no? esta de aquí que se veía ahorita la que tenía tanto la anterior la después ¿el punto lo tienes aquí? sí ¿y entra aquí? y entra ajá este punto es bien importante entra completamente oblicuo así es así como lo pusimos en la frente así entra a este nivel nunca va este ¿dónde se encuentra? perpendicular sí, perpendicular así es así es no solo se coloca ahora a este nivel por la zona en la que está yo normalmente lo que siempre les sugiero pues es que trabajen o coloquen mejor una tachuelita auricular y pues la colocan la punta es sumamente pequeña hace como de 3 milímetros y ya no pasa nada ajá una raqueta corporal una tachuelita ajá sin problema ajá ajá sí este 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 ¿cómo entra? ah puedes entrar aquí sin problema pueden entrar en diagonal es solo un punto entonces puedes entrar de esta manera más bien hacia arriba o también puedes entrar completamente perpendicular sin problema sí así así o así estos estos entran hacia arriba hacia arriba oblicuos oblicuos pero también pueden ajá si lo hacen oblicu pueden hacia arriba pero también pueden entrar perpendiculares es que aquí no aquí entran perfectamente perpendiculares sin problema y si no pueden entrar hacia arriba sin problema ¿se serviría para papada también? no para papada el esquema es directamente en la zona usted este sí no se lo trae colocan aquí trabajamos como tal ubican la zona de papada de mayor espesor y las agujas van directamente en esta posición bueno hacia arriba vamos a imaginar que este es el mango de la aguja y esta es la aguja como tal y entonces hacemos esto son cuatro de cuatro a cinco por zona exactamente en dirección ascendente siempre cuando es papada es en dirección ascendente ¿para papada? sí sí para papada sí aunque ahí sí les va un poquito mejor con electroacupuntura porque disminuye si puedes tonificar y lo que de manera manual es muy difícil por la zona ¿entonces son cuatro de cuatro a cinco? sí de cuatro a cinco hacia afuera hacia exactamente ¿de qué depende del tamaño de la cocada? sí de la complexión del paciente así es ¿no? no 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 sobre todo digo si vaya si tu paciente está cómodo lo recuestas con el cuello ligeramente estirado hacia atrás un poquito previa a valoración por supuesto para que sepas dónde funciona porque recuerda que se modifica ¿no? en base a la posición se modifica la estructura entonces que el paciente cómodo y coloca sí tiene problemas lo toleran bastante bien sí ¿cuánto tiempo para comentarle manicuras para la computadora? igual el mismo tiempo el mismo tiempo nada más que a nivel de papada sí el efecto va a ser menos visible que hablando únicamente de cara así es porque cuando hablamos de tonificación o levantamiento con acupuntura o el efecto lifting en realidad también se puede aplicar en cuello en escote se puede aplicar en más estructuras nada más que si requiere de otros complementos aquí la ventaja de que sea el facial es que el facial sí lo pueden trabajar manualmente esa es la la cuestión para ok el promedio es de 6 a 12 depende de las necesidades que tenga como tal la persona bueno ahora para las arrugas centrales chicos para las arrugas centrales nosotros vamos a trabajar nuevamente vamos a trabajar elevador del labio superior elevador del ángulo de la boca y depresor del ángulo de la boca qué puntos vamos a estimular vamos a estimular estómago 3 estómago 4 intestino grueso 20 entonces bueno vamos a trabajar de la siguiente manera aquí de preferencia si coloquen como tal perpendicular aquí sin problema y aquí nuevamente nos vamos en diagonal con dirección ascendente diagonal con dirección ascendente y aquí completamente perpendicular no pasa nada ¿me podría repetir los puntos por favor? sí los puntos son sedantes estómago 4 y puntos tonificantes estómago 3 e intestino grueso 20 ¿me vean qué? sí ahora sí nos vamos con nasogenianos ahora para trabajar nasogenianos ahora sí vamos a trabajar específicamente esta zona ¿qué sucede? vamos a trabajar a tonificar orbicular de la boca depresor del ángulo de la boca y vamos a sedar sigomático elevador del labio superior y elevador del ángulo de la boca entonces puntos para sedar tenemos estómago 3 estómago 4 intestino grueso 20 y puntos para tonificar tenemos vaso gobernador 26 vaso concepción 24 e intestino grueso 19 entonces nosotros vamos a colocar perpendicular y a este nivel vamos a colocar la aguja pues son una y dos siguiendo como tal el trayecto del nasogeniano en orden ascendente entonces queda una y luego queda la segunda la tercera la cuarta queda completamente perpendicular sin problemas y tenemos ya nada más las centrales que aquí es opcional los pueden trabajar también completamente perpendiculares o pueden colocar hacia afuera como si fuera un bigotito de gato aquí uno y dos estos centrales no siempre son necesarios pero bueno son un buen complemento ¿y intestino grueso 19 como dijiste que era? van perpendiculares ajá perpendiculares ok a ver para que no se me confundan chicos vean todos los puntos que están como tal a nivel de nasogeniano los vamos a trabajar en diagonal o oblicu pero de manera ascendente como tal siguiendo la línea de nasogeniano ajá entonces ahí vamos uno dos ahora si está muy marcado el nasogeniano o está muy profundo pueden colocar más puntos literalmente solo siguiendo el nasogeniano y en orden ascendente porque hay personas que en donde no es suficiente con dos puntos a veces les caben hasta cuatro entonces sin problema depende nuevamente de la profundidad de la arruga depende de la como está la composición o la complexión del paciente entonces vamos uno dos y a este nivel ya vamos perpendicular sin problema y aquí vamos hacia afuera o también podemos colocar perpendicular dudas chicos hasta aquí ¿no? seguro ok ahora sí ya va quedando un poquito más claro el orden vámonos con las arrugas peribucales pero completamente distales entonces el lugar es básicamente la segunda línea tenemos nasogenianos a este nivel ajá y después nos vamos con arrugas más distales que también como tal siguen el trayecto del nasogeniano pero están más distales entonces ¿qué vamos a hacer? trabajar el orbicular de los labios en tonificación y el depresor del ángulo de la boca y ¿qué vamos a sedar? pues buccinador y sigomáticos como tal ¿qué puntos vamos a utilizar únicamente para sedar estómago 4 y para tonificar vasoconcepción 24 e intestino grueso 19 entonces vean nos quedan ahora hace ratito lo que estábamos haciendo era jalar nos estábamos yendo hacia la parte externa ahora lo que vamos a hacer es la inversa hacia la parte central vamos a tentar hacia el centro muchas veces estos esquemas de nasogenianos o estos esquemas que van enfocados a lo que son las líneas periféricas auricular de los labios se complementan con puntos también puntos específicos que van a nivel de o más bien por detrás del óvulo de la oreja o ya a nivel como tal del cuello también estas son otras líneas de tensión pero también se trabajan un poquito más distales dudas chicos así exactamente así es porque estamos jalando entonces aquí a donde quieren llevar van a jalar van a hacer esto no lo puedes colocar este perpendicular sin problema sí ok ahora chicos eso es lo que les platicaba ya por último es para que vean ustedes me preguntaba si se pueden aplicar todas en un solo esquema sí se puede chicos así es como se trabaja hacen su aplicación corporal y ya después hacen su aplicación facial y vean ajá ahí están son los mismos puntos vean ajá sin problema ajá y ahí bueno no se no se alcanza a apreciar este la dirección hacia donde están salvo estas que vean están para adentro ajá estas están estas por ejemplo están hacia abajo esta está perpendicular estas también están hacia abajo pero no se alcanza a apreciar solo se ve el mango de la agujita ajá pero ahí están sin ningún problema ¿m? ¿dudas chicos? ¿no? por ejemplo con el marzo de guasha ¿se puede hacer primero y luego poner eso para dominar? sí sí de hecho ahí no hay este no hay ningún problema porque con el guasha como tal estás favoreciendo la irrigación sanguínea y después entonces va a ser más fácil que te actúen los puntos o sea te va a ser más fácil llevar a cabo la tensión o también lo puedes hacer a la inversa aplicas tu esquema como tal de lifting con acupuntura y posteriormente aplicas el guasha ¿pero es sencillo que se vuelve a relajar el músculo no? porque a la hora que está uno con el guasha no, no, no no, porque el guasha también la dirección que lleva también favorece la contracción no, no es completamente relajación por la dirección y la intensidad que tiene pero sería un beso a ver si no a un bueno la cultura y después el guasha y después el guasha pero vaya si lo quieren aplicar a la a la inversa estimularía como tal la irrigación y ya después va a ser más fácil que actúe el punto y también lo pueden llevar a cabo sin problema ok bueno yo tengo una duda cuando colocamos un punto que por ejemplo quiero trabajar esta parte pero después quiero trabajar ese mismo punto pero quiero hacer una distribución ¿me tengo que esperar un cierto tiempo para primero conozcar y después trabajar no no pero no puedes generar el doble efecto entonces comienzas por la zona que tenga más problema o por la zona en donde esté más enfocado el paciente la que quiera trabajar primero y ya posteriormente vas aplicando el resto del esquema este punto ya no o sea no lo puedes ya modificar lo dejas pero el resto de los puntos se te van acoplando sin ningún problema entonces esa es la esa es la cuestión por eso sí ya lo tienes que respetar ok bueno cuando lo trabajamos ya de manera general normalmente lo que hacemos pues es aquí colocamos como tal pad cubrimos el ojo para que no se vaya a irritar con la torunda alcolada y después limpiamos absolutamente todo el rostro vamos por zona con torunda alcolada le vamos dando vuestras yo más o menos por zona utilizo entre 3 y 4 torunditas mínimo 2 hacemos la limpieza igual ya saben del centro a la periferia y ya posteriormente hacemos la aplicación de un bactericida de amplio espectro en este caso utilizamos microdastin este tiene este en forma de como un atomizador entonces colocamos el paciente ya está con los ojitos cubiertos y ya nada más le avisamos que vamos a colocar el 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 bactericida y sin problema dejamos actuar alrededor de un minutito y ya después retiramos con gas esteril el exceso porque no se absorbe se queda ahí húmedo retiras el exceso ya como tal con la gasa y entonces ya puedes empezar a trabajar sin problema acuérdate las zonas y tu mano la que vaya a tocar como tal este la parte de la piel de tu paciente para la colocación de las agujas pues es importante que lo hagas con guante porque si no estás regresando las bacterias lo ideal es que en ambas manos tengan guantes por ejemplo a mí ahorita no se me apresta porque me quedan grandes entonces no no lo logro pero lo ideal pues es que o por practicidad que tengas tú antes tus cubrebocas y empiezas a colocar ya sin problema igual una vez que primero en el caso de que por ejemplo utilicemos como tal el hidrocaína tópica o el anestésico como tal lo callas en spray o en pomada primero la anestesia y ya después retiras la anestesia y entonces sí la asepsia como tal y ya posteriormente tu aplicación en realidad no es muy frecuente que se utilice la anestesia salvo que sean pieles sumamente sensibles pero si no realmente lo toleran bastante bien no no es tan necesario este tipo de técnicas y sobre todo agarren mucha práctica porque trabajar con personas con aguja y a nivel facial requiere como tal mucha sensibilidad y mucha práctica entonces a lo mejor pareciera se ve así como que sumamente sencillo o pareciera que las funciones son fáciles pero en realidad requiere bastante práctica entonces se tienen muy buenos resultados es preventivo también es resolutivo sí pero también eso conlleva pues bastante responsabilidad por parte de de los terapeutas sobre todo ¿no? entonces empapense como tal de las de las técnicas hace ratito algunos de ustedes me preguntaban de la electroestimulación les digo tomen por lo menos un taller de electroacultura para que por lo menos sepan manejar la parte más básica del aparato y tocaciones menciones porque sí se pueden generar muchas complicaciones en realidad no es tan simple ni tan inocuo como a veces lo anuncian ¿no? entonces hay que tener los conocimientos bien 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 sentados para que pues lo hagan con seguridad ¿no? entonces eso es bien importante también no se casen únicamente con una terapéutica recuerden que el tratar a un paciente es de manera integral por eso les decía a ti ok es lifting pero también vamos a depurar sus emociones también vamos a trabajar sus mecanismos de hidratación también vamos a mejorar sus procesos de regeneración y todo eso se los da el resto del esquema ¿no? entonces no no es algo pareciera que es algo meramente estético pero no es así de superficial ¿no? todo lleva su parte metabólica ok bueno vean la manipulación chicos sí 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 esa no nada más es la entrada ahorita lo que quiero que vean es cómo va tensando hacia arriba hacia arriba hacia arriba no tiene emisión de sonido ¿no? tiene solo música al finalizar ok al finalizar la sesión bueno la sugerencia tanto para guaya como para masaje covido son alrededor de 15 minutos ajá de 15 15 14 15 minutos 7 8 minutitos por lado la tensión es un poquito más fuerte que de dreneje linfático sí y ahorita van a ver el gol es un poquito como tal el deslizamiento y también a nivel de párpado son puras tensiones son puras contracciones y está siguiendo literalmente está siguiendo la dirección de las agujas es el bigotito que les decía de gato ustedes hacen con alguna pues lo mismo ¿con qué se ve el guapar? para nada más es como el complemento atrás también ah ¿con qué? te escuché porque no pues puedes trabajar con un tónico sí normalmente a nivel este facial por ejemplo vaya la sugerencia ¿no? a mí me gusta mucho trabajarlo ya sea con gel o con tónico todo base agua son es una mezcla de principios activos que te sirve ya sea para reagir más para hidratar ¿no? que te sirve y te sirve y ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.